¡Señores, señoras! Está el Chavo Fuchs con nosotros. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lo bien que oles, hermano? Estoy muy bien. Qué bueno que hayas venido, Chavito. Está dolarizado el Chavo. El Chavo está dolarizado. Este ya compré hace raro, compré el Catar. Olvida de Catar. Este perfume no es de acá. Se lo pagó el dólar Catar real. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Te voy a contar una historia. Vivo que está el Mundial de Rugby. Sí. La Puma juega el viernes. Exacto, juega el viernes con los All Blacks. Estoy viendo, vi muchos partidos en el Mundial de Rugby. Pero yo no hablo de Rugby. Me gusta. Lo bien que haces. He sido segunda línea de... Pero me gusta el fútbol. Yo soy futbolero. Pero empecé con el Rugby porque vamos a hablar de un equipo de fútbol que se formó con Rugbyers. Que casi, casi juega en primera. La historia es conocida. ¿Un equipo competitivo? Un equipo muy competitivo. Que alguna vez, la revista Libre, si alguno la escuchó nombrar, de una revista de los 80, que tenía tapas con chicas... Ha estado Adriana Brodsky, por ejemplo. Logo Rojo. En la época en que se podía... ¡Ey! ¡Ey! En la época en que uno podía... ¡La gomería! Ya sabemos. ¡Ey! 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 El equipo nació del fútbol interno del club náutico San Isidro. Y Eduardo Malbrán, que era un tipo que jugaba el fútbol allí, vio que... Era un campeonato muy curioso porque se jugaba los domingos y jugaban muchos pibes que los sábados jugaban en el campeonato de rugby de la urba para el SIC o para el CASI. Entonces se vio que jugaban bien y le agarró medio una locura de mezclar el rugby con el fútbol en eso de juntamos unos mangos y nos vamos de gira, somos amigos, qué sé yo, todos juntos, no sé qué, esas cosas que el rugby... Y Guillermo Malbrán, que tenía 28 años y que había sido rugbyer del CASI, armó una selección del campeonato interno del náutico San Isidro. Lo llamó San Isidro Fútbol y hicieron una rifa, jugaron un torneo en esos torneos que se jugaban en zona norte. Yo he jugado en Pilar, algunos torneos que son... Sí, en San Fernando también se jugaban en la isla. Sí, tienen buenos niveles. Bueno, ganaron un torneo en la zona norte, ganaron el más pesado y se fueron a Estados Unidos. Era la época de la Plata Dulce, era 1981, entonces pudieron viajar con cierta cualidad. ¡Qué época es! ¡1981! ¡1981! ¡DM2! Ahí no había delito, no había inseguridad. No. Jugaron, ahí te robaban y te cortaban los dedos. ¡Claro, claro, chavo, claro! Y no robaban más después. Y después no robaban más, chavo, después no robaban más. ¡Claro! Bueno, la cuestión es que le ganaron, jugaron con equipos de universidades y el equipo era realmente competitivo. A tal punto que cuando volvieron a la Argentina, Malbrán, Guillermo Malbrán, que fue el mentor de todo esto, se fue a la AFA, averiguar cómo había que hacer para anotarse. Ah, se motivó en la AFA, sí. Se motivó mal. Necesitaba personalidad jurídica, mínimo 600 socios, determinados años de antigüedad y una cancha con alambrado, un estadio que tuvieron un alambrado. Convengamos que no eran tan complicadas las condiciones. No, no. No, pero no tenía ninguna este equipo, porque no era ni siquiera un club. Así que siguieron su derrotero, estuvieron buscando un club donde jugar y a través de un amigo que tenía un campo, llegaron hasta Bécar Varela. Bécar Varela los juntó con el presidente de Independiente de Madariaga, Madariaga cerca de Pinamarca. Sí, Bécar Varela hay que decir de los grandes, una familia de los grandes terratenientes de San Isidro. Incluso vinculado con... De hecho, Bécar se llama Bécar por Bécar Varela. Exactamente. Un Bécar Varela, de hecho estaba la Copa en el fútbol, la Copa de Bécar Varela, un Bécar Varela a comienzos del siglo XX tuvo que ver con los primeros torneos de fútbol que se hicieron en el amateurismo. Pero bueno, acá la cuestión que el presidente de Independiente de Madariaga, Independiente de Madariaga tenía la afiliación para el torneo regional, ahora les voy a contar por qué eligieron Independiente de Madariaga, pero no tenía equipo de primeras, tenía inferiores. Entonces, eligieron Independiente de Madariaga porque tenían el sueño de jugar en primera. Entonces, para ir de la D a la A, iban a tardar una vida, entonces decidieron, mirá, en el fútbol está el Metropolitano, que es jugar los equipos de acá, los directamente afiliados, y está el Nacional, el Nacional Vox, jugando el regional, y ganando el regional, o ganando una zona del regional, podés llegar a jugar con los grandes, contra los grandes. Claro, el viejo Nacional. Era lo que hacías a Martínez Tucumán, Loba Negra, en fin. Chaco Forega. Era una vida, si tenías un buen equipo, una vida de acceso casi directo a jugar en primera. A jugar, también una temporada, a jugar contra River, Boca, Independiente. Bueno, la cuestión es que se quedaron en la puerta, los eliminó Alvarado de Mar del Plata, en una zona donde había Ataba Alvarado y otros tres independientes. El de Madariaga, el de Tandil, y había otro más que no me acuerdo, el de Necochea. Y había un equipo de Tapalqué. Pero quedaron segundos, quedaron un poco lejos de Alvarado, y la cosa pasó. Hicieron un nuevo intento en un segundo año, y ya quedaron más lejos. Entonces, se vinieron para acá, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Alguien les habla de Acasuso, el equipo que ahora está en la B Metro, pero en ese momento estaba en la D. Entonces, Acasuso estaba armando el equipo para la temporada 85. Se venían algunos cambios estructurales. Estaba armando el equipo para la temporada 85. Y se fueron a probar, para que los vieran y demás. Y fueron todos juntos, y les encantó cómo jugaban, y se quedaron representando a Acasuso para el campeonato de la primera D de 1985. Arrancó el torneo, ellos debutaron, los tengo anotados por acá, el 30 de marzo del 85. Le ganaron 2 a 1 a Fénix, en la cancha de Acasuso, que está en Bulón. Viste la salida del Camino Real, no sé si conocen por ahí, Juan de San Martín. Ahí está la cancha de Acasuso, que ahora la están reformando. Acasuso, por ahora, jugaba de local en la cancha de Armenio. Le ganaron 2 a 1. Un gol lo hizo Malbrán, nuestro amigo Malbrán, que fue el cargador. Se lo merecía. Se lo merecía. El que buscaba. El emprendedor. El segundo gol lo hizo un señor de apellido Pérez Cobo. Y ahí tenemos otro tema. Había muchos jugadores de doble apellido, de familia tradicional. Yo me lo conté a algunos. Las que hicieron grande este país, Chavo, si me permitís comentar. ¿Cómo está bien? Si me permitís comentar, Chavo. Pérez Cobo, Yerena, Amadeo. Ajá, está bien, está bien. De Carabalera, Luro Pueyrredona, hay un montón. Amuida, Morena, Pereira y Laola. Porque Chavo lo dice de una manera para estigmatizarlo. Sí, sí. El Chavo lo dice de manera estigmatizante, pero este aplauso cerrado va para esas familias que hicieron grande este país. Patria, familia y tradición. Sí, señor. No estamos pidiendo mucho. No estamos pidiendo. Es la vuelta a los valores clásicos, lo que le dice a Chavo. Eso trató de hacer a Cazuzo y este grupo de jugadores. En realidad, hablando de estigmatización, la primera vez fue otra cosa. Porque vos tenías que ser un Pereira de la Ola, un Pérez Cobo, un Yerena Amadeo, e ir a jugar a la cancha de Midland. En libertad, al lado del cementerio, no era coda. Es como un buen momento, te digo, es un lindo momento para vengarse de clase, una cuestión de clase. Fue una cosa clasista. Los puteaban, les tiraban cosas. Sobre todo cuando iban a TV, de local más o menos la gente los alentaba. Porque además, jugaban bien. Hicieron un campañón. Perdieron en semifinales con Leandro Alem, del equipo Rodríguez, de General Rodríguez, de la localidad General Rodríguez. Y Alem después subió. Ganó el campeonato de la DEI, ascendió a primera C. Perdieron en semifinales. Jugaban bien, de verdad. Claro, claro, claro. Pero Malbran dijo, mira, nosotros no. Esto, que nos puteen en todos lados, que nos traten mal, que nos cae en el primer brazo el micro. Que nomás que nos jugó Copa Libertadores. Para que vos te des una idea, Pereira y Laola, Pérez Covey, se sacaron el segundo apellido. Se llamaban Pérez, Pereira, Yerena. Fue un triunfo. Al final fue un triunfo. Había algunos que no tenían el doble apellido. Por ejemplo, el arqueo se llamaba Zamasá. Hace poco los homenajearon en el club. Y así terminó la historia. Jugaron un poquito más, se fue desmembrando. Los jugadores... Pero fueron competitivos. Fueron muy competitivos. Los jugadores, incluso, te digo, en un momento, por ejemplo, cuando jugaban en Madariaga, ellos los sábados jugaban al rugby. Incluso algunos fue hasta Puma. Jugaban al rugby. Los domingos agarraban el auto, hacían 400 kilómetros hasta Madariaga. Jugaban, volvían. Y el lunes iban a laburar, a estudiar. Algunos eran abogados. Y los sábados se cagaban a piña en el boliche como corresponde. Como Dios, más. Como Dios, más. Los jugadores tienen que descargar. La tradición. Algunos son profesionales, otros se dedican a entrenar rugby. Pero el otro día Casuso hizo, no sé si ahora o el año pasado, hizo un homenaje a ellos. Y se reunieron. La verdad que fue un hecho muy curioso. Que el rugby, estoy acá anotado, algo estoy viendo. Un hecho muy curioso. Que un grupo de jugadores de rugby armaran un equipo de fútbol y llegaran a jugar afiliados a la... Totalmente. Así que bueno, este fue lo que la revista Libre llamó el equipo de los chetos. La revista Libre que recordemos que tenían las NAMI como corresponde, ¿no? Exactamente. La época que teníamos un contenido variado en las revistas. No, como ahora. ¿Saben lo que generaron? Cuando llegamos acá y está la contratapa del Diario Popular, ahí arriba. Yo entro con culpa al estudio. ¡Por qué! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! No, pero ustedes, perdón. ¡Mimitas! Ya uno no puede disfrutar de la contratapa, chau. Yo soy una chica... No se puede. En el año 82, voy a contar esto, pasó hace 40 años. Pensá lo que ha hecho. Conocí a una chica, era un boliche. Yo pensé, saqué pecho. Yo trabajaba en el Diario Popular. Nunca en un café literario, ¿no? Nunca en una biblioteca. Chau, tengo que llamar a tus abogados o podés terminarla. Entiendo que no. Ah, ¿no? Porque la llevé, le presenté a Chochó Santoro, que era el fotógrafo que sacaba las fotos en... En el Diario Popular y... Vamos a rayar otro. ¡Qué lindo! Así, la cosa sana. La cosa sana. Valores. No, pero bueno, Libre tenía una publicidad en la radio. En realidad fue una explosión de libertad después de la dictadura. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenemos comparito ideológico! ¡Tenemos comparito ideológico para ver con la parada! ¡El goce! ¡Toma! Tomá, Tomá. ¡No era cosificación! Libre, Moria Casano. ¡Tenemos argumento antes! Porque yo arranqué defendiéndolo desde la dictadura. ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Era libertad, chavista! La gente se soltó. ¡El tetazo! Entonces la publicidad decía, ¡Libre! ¡Moria Casano se abre la puerta de su casa! ¡Libre! ¡Sí! ¡Fulana de tal se saca la ropa! ¡Libre! ¡Sola Romero en culo! ¡Libre! Así que bueno, la gente iba a comprar la revista libre. Esta sociedad era una sociedad muy buena realmente. Hay que volver. Muy buena. Hay que volver. Tenemos que regresar a eso. Esa función de libertad y de vida. Sí, sí, chavito. No hay que mirar el pasado para aprender. Hay que mirarlo para repetirlo. Sí, 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 sí. Chavo, ha sido un gran momento. Que la pasen muy bien. Te agradecemos mucho. Y gracias por dejarnos tu aroma. Sí. No, de nada. Muy importante. ¿Te puede ir abrazado al chavito? Sí, obvio. Geluz. Produce y de...